Gobernación de Santander se pronuncia frente a señalamientos que aseguran que algunos lotes de vacunas contra COVID-19 se estarían distribuyendo fuera de su tiempo de vencimiento. Ante esto, el secretario de Salud del departamento, Javier Villamizar, asegura que este lote cuenta con autorización sanitaria de Invima. Me permite informar y aclarar a los medios de comunicación y comunidad en general que las vacunas contra el COVID-19 del biológico Moderna o de otras farmacéuticas que distribuye el departamento no están vencidas. Si bien es cierto, recibimos un lote del biológico Moderna que tenía como fecha de vencimiento el 15 de agosto, pero de acuerdo a una autorización sanitaria de uso de emergencia a SUED del Invima del 3 de diciembre de 2021 y el aval de la Casa Farmacéutica Moderna, estos biológicos cuentan con una ampliación para su vencimiento. Según esta autorización, la vida útil de los mismos es de siete a nueve meses, siendo su fecha de vencimiento real el 15 de septiembre de 2022. De esta manera, desde la Secretaría de Salud de Santander aseguran que los biológicos mencionados están en vida útil, siendo su fecha de vencimiento real el 15 de septiembre de 2022. De esta manera, hacemos un llamado a las IPS públicas y privadas de no alarmar a la comunidad cuando esta información se les ha socializado en días y semanas anteriores. Desde la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental, trabajamos por el bienestar y la seguridad de todos. Igualmente, informamos que a corte del 28 de agosto, en el territorio hay 148.313 dosis disponibles de las farmacéuticas Sinovac, Pfizer, Moderna y Janssen para ser aplicadas como primeras, segundas dosis, refuerzos y segundas dosis de refuerzo. De esta manera, también hacemos una invitación a la comunidad para que no bajen la guardia y sigan acudiendo a los puntos más cercanos para vacunarse contra el COVID-19. Recuerden que todas las vacunas son seguras y eficaces. A la fecha, Santander ha recibido 4.094.416 vacunas, de las cuales ya están distribuidas en su totalidad y más de 3.946.000 dosis han sido aplicadas. El secretario de Salud además agregó que a corte del 28 de agosto, en el departamento hay disponibilidad de más de 148.000 dosis de Sinovac, Pfizer, Moderna y Janssen. Sus fechas de vencimiento son Sinovac el 27 de septiembre, Pfizer el 31 de agosto y Janssen febrero de 2023.